sean bienvenidos a un nuevo vídeo changos y changuitas chinos y chinitas hey bro como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenido a esta parte donde este es el vídeo donde subo a platino 3 dejen su like empieza a dejar su like para ver a ver si llego a diamante a heroico mejor dicho a ver si puedo llegar a el duelo de escuadra clasificatoria a heroico sería lo más increíble la verdad así que dejen su like compartan con sus amigos y bueno chicos acá le dejo con el videíto y una sorpresa más un jugador vale el equipo contrario no sé si tenía hacks tenía bu o no sé qué cosa porque ya lo verán qué pasa así que le dejo con el vídeo y les deseo a todos un excelente día y que la pasen genial pero gustó un saludito fuerte abrazo a todos y cuídense si voy a dormir todo vamos 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 duele de los del talón hasta la cabeza es que hace mucho que no hace ejercicio también no pero así es que tan así que hicimos el acalentamiento no es la huella ah por la cabeza no que está bien grande malo yo estoy acá yo estoy acá no 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 tranquilo acá dos tiros en la cabeza ya ya un tiro wow y voy 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 y voy o queda la no no Ve ahí ahí a ver ¿Tu te acaso? Ay 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 ay! Espérate 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 que me cure Listo Uy Me agarró un tirón ahí, no sé quién Más pa' este ¿Qué más para ese? Este, este del coliseo que está en el medio Yo creo que me mejor llevan a Tommy ¿Para mí? Un MP 5 ¿Para mí? ¿Para mí? Es demasiado corto en el P5 No crea eh, no crea que es tan corto Ay esta distancia no hace tanto daño Bueno a ver, eso es verdad Uy que tengo uno con nada que ver, ayuda ayuda Uy no, no estamos nadie ahí va ¿Tengo uno? Si Ahí llegamos, ahí llegamos Ahí va la caballería Va, 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 va Vamos, vamos, vamos No, culiao, estoy listo No, amigo, se me iba todo acá Entra, cállate Dale, dale No podía ser más bol Si, si, si Si uno estaba conmigo Mira, te reviví al vicio Yeah Amigo, ¿usted no viste que tenía la AVE? ¿No? Que era la AVE cuando cura, bro Si, si lo vi pero pensaba que, bueno, me estaba curando y no me iba a ver hasta que yo te revivo Jajaja Amigo, necesito conocer más, como seguro Y bueno, está conociendo ahora, jugando con nosotros Subamos, 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 agarremos rápido Pará Pará, de disfrutar esas cosas Cuántas veces habrá jugado con Kalahari Si, boludo Ya sabía por la salida Ya sabía por la salida Jajaja Vamos, vamos, rápido, rápido, agarremos el lugar Eh Eh Amigo, me cagan a tiro, boludo Y... obvio Tienen antena Hay uno arriba, boludo Yo soy un asco en este mapa, porque se le va a ver Ya todos somos ascos, bro Imagina, tenéis que volar Eh, 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 eh En las costillas, amigo ¿Cuál de todas las costillas? ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde va? ¡La vi, la vi! ¡Se tiro! ¡Se tiro! ¡Se tiro! ¡Se tiro! ¡Se tiro! En la tercera vertebra ¡Mátan! 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 Tonta No tengo chance Tanto hay una cosilla, no está en la pared ¡No lo voy! ¡No lo voy! Yo no lo voy a hacer por abajo ¡Joder! 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 ¡Ahora que pegamos! ¡Pegamos! ¡Uuu! ¡No, boludo! ¡Andate la mierda! ¡Uff! 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 Ni siquiera salte... Buenísimo. ¡Remátalo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí no, ahí está también él! Ahí está arriba en la costilla también está Ahí se tire. Oh... Creo que tienes la costilla de arriba en la pared ¡Más ahí no! ¡Me acusó! ¡Buenísimo, buenísima! ¡Dale, dale, dale! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Ahí en la cabeza! ¡Uuu! ¡Uuu! ¿Qué? ¡Now! ¿Qué? Debajo de un tiro, boludo. Bueno, está bien, está bien. No sé, a mí me huele a hack. Yeah. Era hack. Era hack. No sabía que era el tipo. No, hay uno que sí corre rápido, bro. Es ese, tiene a... Con a block bits. Yo subo de una, yo subo de una. Ya dije, yo subo de una. No, no te da tiempo. Ah, no, si le da tiempo. No pensaba que le daba tiempo, boludo. Literalmente. Corrime al otro lado. Ah, no, no sé. Subo, subo, subo. Vale, vale. Acá está el... Si, no, 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 no. Había uno que estaba quieto, bueno, no sé que le pasó a uno, eh. No, 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 yo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuanalo, cuanalo, cuanalo. Ok. Creo que abajo está el último. Ah, dentro de la preblanco, no, que, boludo. No, ni idea, eh. ¿Para qué dices el que subió de acá, boludo? Bueno, encontré uno que estaba afectado, eh. Acá está listo Buenisimo, buenisimo, buenisimo Ah, que subido, mira, ya saben cómo jugué esta parte, viste este capo Acá compro un guito, acá compro un guito, el que quiera, güey Oh, acá voy de comprar... Yo, 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 ya voy, ya voy Acá le pico esta arma, acá le pico esta arma, el que quiera, no sé, no No, 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 no Uy, viste, vamos B de ram, B de ram, B de ram, B de ram, vamo, vamo, vamo Vamo, 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 vamo Esto me da miedo Uy, ese es el que marca, no tiene ni idea, pero dije al fin Lo bajé Te dije que no tenía vida, vamo ¿Cuánto tiene ahí? Uy, amigo, me voy con la calle Vale Es la chingida, amigo, le hago ¿Quién tiene a W? ¿Quién te cae conmigo? Hay otro que está en la pared, hay otro que está en la pared, en el medio Se metió al medio Lo bajé, lo bajé, lo bajé Al que está en el medio, lo bajé Lo bajé al que está en el medio, ¿se alguien lo puede rematar? Bueno, no, no, igual, no Igual nadie lo va a perder, amigo, ya no está ahí, no hay chance que lo río, vamo Así que yo morí junto, yo morí, se metió a la casa Vale, vale, no lo veo, eh Tenga cuidado que tiene mi eco pet y me quema a chocar Uh, vos vas a regalar todo, amiguito Acá, por la izquierda TENGO MIEDO ¿Viste? Corrió rápido, boludo Corrió rápido Es re hacker, boludo Toma nada, güey, toma nada, güey Toma nada, güey Pero no, tengo miedo, no quiero jugar No, dale, dale, que podemos vencerlo Lo vencemos al hacker Lo vencemos al hacker Lo vencemos al hacker Tiene, ve, ese tiene el poder de velocidad Tiene el poder de la velocidad Tiene el poder de la velocidad Mira No, 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 fue a internet, boludo No, 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 fue a internet, boludo Ese es re hacker, boludo ¿Quién te vino conmigo? No No Che, está tapando el micro, no se te escucha una mierda Ah, por allá, por allá No, ya se Es un error, sí Es un error Es un error Ahora, bueno, hay que tomarle Tengo algunas Un altitud, una calado Está tocadísimo ¡Veo! ¿Está atacado? El mate yo está ahí. Yo no estoy de la caja de vida, boludo. Pero... ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uuu! ¡Hoo, ho, ho! ¡Se pone una buena pareja! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Corre! ¿Dónde el que queda? ¡Va, arriba! ¡Aribe! ¡Arribe! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Tengo arriba! ¡Ahí vino, boludo! ¡Ataca conmigo! ¡Acá conmigo! ¡Acá conmigo! ¡Hacker! ¡Es el hacker, boludo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dale que vos podés dar vuelta! ¡Uh! ¡Te va otro! ¡Bájalo ese! ¡Y tiene al hacker acá! ¡Ahí tiene al hacker! ¡Ten cuidado! ¡Vay hacker! ¡Vay hacker! ¡Vay hacker! ¡Vay hacker! ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Vay hacker! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¿Qué hack el...? A mí no hice ninguna kill, boludo. ¿Qué humo? ¿Qué hack el hijo de puta, no? No hay hack el internet. No, no hay internet, boludo. Decidiste cómo se desapareció. No, por eso el internet está así, sí, sí, sí. La verdad no. Gracias. Yo me acabo de dar cuenta de que no hice ninguna kill. Normal tuyo, planito. Te haces un daño, te haces un daño loco. No te cuento. Uf. Uy, yo me vine re nat. Estoy en acá, Gil. No me compré nada, eh. Te voy acá. Te veo el otro. No, no vuelvo. Te veo el otro. Cuidado, para ahí, para ahí. Va uno para acá. ¿Lo bajá? No, 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 no. Abajo. Uy, acá está el hacker, boludo. ¡Cuidado! ¡Todo tiro, todo tiro, todo tiro! ¡Todo tiro, todo tiro! ¡Todo 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 tiro! ¿De dónde entraba? Abajo hay uno, abajo. Había uno y acá ahí está el otro. Estaba arriba. ¿Es por acá? ¡Por donde está? ¡Para! ¿Lo volteaste? Bueno, queda uno, queda uno. Dale, dale. Creo que... Creo que el que estaba acá abajo en la frente o no será ese. No sé. No, no sé. Lo doy a alguien o cualquier cosa. Lo dejé para abajo. ¡Buenísimo! Bien, bien. Así se hacen. Los noobs vencen a los hackers. Chano, Chano siempre aparece. Amigo, hizo más daño que todo y soy el fiel. Y nos mató. ¡Buenísimo! 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 ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Latino trepo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Casi por 300 daño! ¡Andale! ¡Mira, amiguito! ¡Ya! ¡Ha reventado de cabeza! ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!